Vamos a ver los márgenes y las franjas de las calles de rodaje. Como las pistas, las calles de rodaje también tienen definidas en el anexo catorce franjas y márgenes. En este caso está en recomendaciones. Como veis aquí, en el manual de diseño aeródromos calles de rodaje, que es la parte dos del documento noventa y uno cincuenta y siete, hay orientaciones sobre cómo tienen que ser estos márgenes y qué características deben tener. Bien, la recomendación del anexo catorce nos dice que en los tramos rectilíneos de las calles de rodaje que sirvan a pistas de letra de clave C, D, E o F deben tener márgenes que se extiendan simétricamente en ambos lados de la calle de rodaje para que la anchura total de la calle de rodaje y los márgenes no sea menor de cuarenta y cuatro metros para letra de clave F, treinta y ocho para letra de clave E, treinta y cuatro para letra de clave D y veinticinco para letra de clave C. Esto ha cambiado en la enmienda catorce del anexo catorce en dos mil dieciocho, antes estas distancias eran algo más grandes. Bien, en intersecciones o curvas de calles de rodaje en los que haya pavimento extra, el ancho de los márgenes no será menor que el de la parte rectilínea adyacente que hemos definido aquí arriba y luego que también nos dice que cuando una calle de rodaje vaya a ser utilizada por aviones con motor de turbina debe haber una superficie preparada para evitar la erosión y evitar que haya piedrecitas que se metan en los motores. O sea, además de esto tendremos que considerar que los márgenes, la superficie tiene que estar lo suficientemente preparada para evitar esta erosión. Luego además de los márgenes tenemos franjas, también para aviones grandes. Nos dicen que cada franja de la calle de rodaje debería extenderse simétricamente a ambos lados del eje de la calle de rodaje y en toda la longitud de esta hasta la distancia con respecto al eje especificada en la columna once de la tabla tres uno por lo menos. Esta tabla es en la que se define las distancias entre calles de rodaje y entre calles de rodaje y pista. Bien, también nos dice que estas franjas deben tener una parte interna nivelada, la parte central de una franja que de rodaje debe tener una zona nivelada a una distancia del eje de por lo menos para trenes pequeños, para trenes cuyo ancho entre la parte exterior de las ruedas del tren principal sean hasta cuatro coma cinco metros pues desde el eje tendrán que llegar la franja diez coma veinticinco metros. Para trenes desde cuatro coma cinco hasta seis metros exclusiva pues tendrán que llegar la franja será desde el eje hasta once metros. Para trenes de seis a nueve metros la franja será desde el eje hasta doce coma cinco metros. Para trenes desde nueve a doce metros con letra de clave D perdón nueve hasta quince metros, perdón, con letra de clave D pues será desde el eje hasta dieciocho coma cinco metros. Con letra de clave E también desde nueve hasta quince metros diecinueve metros desde el eje hasta el borde de la franja de la calle de rodaje. Y para trenes de nueve hasta quince metros con letra de clave BF pues serán desde el eje hasta el borde de la franja veintidós metros. Hay una guía para el ancho de la parte nivelada de la franja en lo mismo en el manual de diseño de aeródromos parte dos que es el documento noventa y uno cincuenta y siete. Bien, esto también ha sido modificado por la enmienda catorce del anexo catorce en dos mil dieciocho. También tenemos una recomendación de limitación de pendientes en las franjas. Fijaos que nos dice que la superficie de la franja situada al borde de una rodaje o del margen correspondiente si se provee debe estar al mismo nivel que estos y la parte nivelada de la franja no debe atender una pendiente transversal ascendente que sea del dos coma cinco para aviones con letra de clave C, D, E y F o del tres por ciento para aviones con letra de clave A o B. Y también nos dice una cosa interesante que es que esta pendiente transversal ascendente se mide utilizando como base la pendiente transversal de la calle de rodaje contigua, no la horizontal. En cambio, la pendiente descendente transversal no debería extender del cinco por ciento en la parte nivelada de la franja de la calle de rodaje con referencia en esta esta vez sí a la horizontal. Y fijaos que nos dicen que las pendientes transversales de cada parte de la franja de una calle de rodaje más allá de la parte nivelada en la parte no nivelada no deberían hacer, perdón, deberían ser superiores al cinco por ciento tanto hacia arriba como hacia bajo, medida hacia fuera de la calle de rodaje. Por último quería comentaros esa tabla, la tabla tres uno a la que ha hecho referencia una de las transparencias anteriores que también está modificada en este caso por la enmienda trece y luego a su vez por la enmienda catorce que nos dice que si os fijáis en función de la letra de clave y de el número de clave y teniendo en cuenta si la vista la pista es de vuelo por instrumentos o de vuelo visual la distancia entre el eje de la calle de rodaje paralela y el eje de la pista, pues tenemos que para aviones de tipo uno a son setenta y siete metros, de tipo dos a son setenta y siete coma cinco metros también, bueno, luego tenemos para de tipo uno b ochenta y dos ochenta, uno dos b ochenta y dos y tres b ciento cincuenta y dos, luego tenemos también la distancia entre ejes de calle de rodaje en metro, en este caso ya sólo dependiendo de la letra de clave. También tenemos la distancia entre la calle de rodaje que no sea acceso a un puesto de estacionamiento porque en ese caso digamos que se reducen las distancias porque el avión va a llegar y va a estar frente al edificio entonces nos dan un poco más de margen entre una calle de rodaje que no sea de acceso al estacionamiento entre su eje y un objeto y aquí tenemos pues las distancias en función de la letra de clave, fijaos que también tenemos la distancia entre el eje de calle de rodaje de acceso a un puesto de estacionamiento y un objeto que fijaos que es mucho menor en vez de quince coma cinco son doce en vez de veinte son dieciséis y luego tenemos también la distancia de eje entre dos calles de rodaje que sean acceso a puestos de estacionamiento que como veis es menor en vez de veintitrés son diecinueve y medio, es más que a un obstáculo pero es menor entonces esto es distancia entre el eje de dos calles de rodaje que no sean acceso a puestos de estacionamiento esto es distancia entre el eje de dos calles de rodaje que si sean acceso a un puesto de estacionamiento esto es distancia entre el eje de una calle de rodaje que no sea acceso al puesto de estacionamiento y un objeto y esto es distancia entre el eje de una calle de rodaje que si sea acceso a un puesto de estacionamiento y un objeto. Bien, fijaos que las distancias estas están calculadas de acuerdo con unos criterios que aparecen en el manual de diseño aeródromos pistas, calles de rodaje que es la parte dos, el documento noventa y uno cincuenta y siete y aquí nos ponen los casos más habituales. Si tenemos que calcular para alguno de estos casos pues nos tendremos que ir a esos criterios y hacerlo y luego también nos dice que ojo, que mucho ojo porque estas distancias no garantizan que entre un avión que está esperando y un avión que tiene que pasar por una calle de rodaje del puesto de estacionamiento paralelo haya suficiente distancia. Esto nos dan distancias suficientes para que sea segura la operación del aeropuerto pero no nos garantiza que puede pasar un avión en un avión en una calle de rodaje paralela a un avión en espera. Si queremos que la plataforma funcione bien si queremos que la plataforma sea capaz de manejar tráfico y que puedan entrar y salir los aviones sin que se estorben entre ellos tendremos que tener en cuenta otras consideraciones que también están en la parte dos del manual de diseño de aeródromos en la parte de calles de rodaje. Bien, hemos visto los márgenes, las franjas y las distancias de las calles de rodaje.